Dedicamos este tiempo de radio a los emprendedores en nuestro país con la colaboración de Telefónica Innovación Abierta. Agustín Moro, responsable de Alianzas Estratégicas en Open Innovation de Telefónica. Agustín, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches Ángel. Todo bien. Muchas gracias por invitarnos a la linterna. Gracias por venir. Oye, lo primero, un producto, un invento muy concreto. ¿Qué es Alayán? Pues mira, Alayán es una alianza que hemos lanzado promoviendola desde Telefónica con seis telcos líderes que operan en distintas geografías del mundo para apoyar conjuntamente a emprendedores y a startups. Está, además de Telefónica, pues KPN, que opera en Holanda. Está también Winter, que es parte del grupo Hutchinson, un conglomerado también de telecomunicaciones con más de 110 millones de clientes. Está también Telnex, la empresa de infraestructuras de telecomunicaciones. Tenemos MTN, que es una empresa sudafricana que opera en Nigeria y en más de 20 países, en Asia, en Middle East y en África. Bueno, pues esos seis telcos líderes que quieren trabajar con los emprendedores, utilizar sus tecnologías para crecer juntos y apoyarles de manera conjunta. Bueno, pero eso suena súper ambicioso. Buenas noches Agustín. ¿Y cómo lo organizáis? Buenas noches. Pues nada, lo organizamos porque desde Telefónica llevamos apoyando a las startups y a los emprendedores desde hace ya muchos años, a través de iniciativas como Guaira, que invierte en compañías en fase temprana, o como Telefónica Ventures, que invierte también en compañías en fase más maduras, o a través de programas como Open Future, que también apoya a startups que surgen fuera de las grandes ciudades. Y durante todo este tiempo hemos desarrollado un set de herramientas que permiten financiar y dar oportunidades de desarrollo de negocio a los innovadores. Y creemos que es un momento perfecto para que Telefónica comparta todo este expertise y todo este aprendizaje que hemos hecho a lo largo de los años con otras empresas del sector, con otras empresas de telecomunicaciones. Por eso decidimos promover esta alianza y operarla de manera conjunta. Nosotros lideramos toda la organización y juntos buscamos tecnologías que puedan utilizar la industria de telecomunicaciones para que crezcan las startups y para que nosotros también consigamos más negocio. ¿Qué podéis ofrecer a los emprendedores y a las startups exactamente? Pues mira, muy buena pregunta porque, de hecho, esa es la razón de ser, de juntar fuerzas con otros. Por definición, la innovación abierta lo que busca es apoyarse en ideas que surgen fuera de nuestras compañías, para enriquecer nuestros modelos de negocio y para enriquecer nuestras operaciones y generar más ingresos para todos. Entonces, cuando nos juntamos con otras telcos, tenemos más capacidad de inversión, porque tenemos todas fondos de Venture Capital que pueden dar inversión a sus emprendedores. Tenemos más oportunidades de desarrollo de negocio, porque entre todas las telcos que estamos parte de Allian, juntamos más de 700 millones de clientes y damos acceso a muchos mercados en distintas geografías. Tenemos presencia todas las telcos en más de 50 países y esto supone que cualquier emprendedor que quiera trabajar con Allian no acceda únicamente a un mercado o a los mercados de Telefónica, que como sabéis vosotros operamos en Europa y en Latinoamérica, sino que puedan acceder también a los mercados de las otras telcos que te mencionaba. ¿Y qué tipo de empresas estáis buscando en cuanto a startups se refiere? ¿Tenéis alguna querencia especial o cualquiera? Pues mira, buscamos empresas que sean de base tecnológica, es decir, que tengan la tecnología como un componente esencial de su propuesta de valor. Además, dentro de ese espectro caben muchas cosas, desde soluciones de ciberseguridad que permitan que nuestras telecomunicaciones sean más seguras y que protejamos las comunicaciones de nuestros clientes, tanto del segmento empresa, porque Telefónica y las otras telcos tenemos clientes que son empresas y también clientes como nosotros, que somos los usuarios finales y necesitamos proteger esas comunicaciones. Utilizamos también o buscamos también tecnologías de inteligencia artificial que permita hacer una gestión más eficiente de todo el dato que corre a través de nuestras redes. Buscamos también cosas disruptivas, tecnologías nuevas que están surgiendo y que probablemente nos suenen a todos, como Metaverse, como Blockchain, como NFTs, cosas que a lo mejor empiezan a estar ahora en el mercado digital, pero que sabemos que hoy en un futuro más o menos próximo va a estar presente en la economía digital de todos. Entonces, queremos liderar esos nuevos mercados y esos nuevos nichos que están surgiendo y ocupar un espacio ahí. En cuanto a verticales e industrias, además de las telecomunicaciones, buscamos en otros muchos nichos, desde el espectro de Ligel, y perdonad que utilice aquí anglicismos, pero bueno, la salud digital, educación digital, movilidad inteligente, deficiencia energética, son cosas que nos preocupan a nosotros en telefónica, que preocupan a toda la industria de telecomunicaciones, y pensamos que hay mucho margen de mejora y muchas oportunidades que la siguiente generación de redes que estamos desarrollando, las telcos, van a ofrecer. Las redes de 5G, el multi-access edge computing, van a permitir que surjan negocios nuevos, como puede ser el coche autónomo o otros que redes antiguas, que no tenían una latencia tan baja, no permitían. Una cuestión, cuando nos has explicado cómo funcionaba así con quién, Agustín, telefónica. ¿Con telcos? ¿Eso quiere decir que Telefónica se asocia con sus competidores? Pues, efectivamente, yo creo que el término competidor... Sí, 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 esto yo creo que supone un cambio de paradigma, ¿no? Y antiguamente no colaborabas con empresas que estuviesen en tu propia industria, pero yo creo que en el mundo digital, y precisamente por, oye, por esta siguiente generación de conectividad, las fronteras entre industrias cada vez están más difusas. Y vemos de repente, oye, empresas que se dedicaban a, a lo mejor, a fabricación de coches, que ahora son también proveedores de energía y de puntos de recarga. Empresas de telecomunicaciones que también se meten en ese mismo nicho. Bueno, entonces, me parece que lo de, sí, considerar a las telcos como competidoras, eso es algo de años pasados. Creo que ahora son nuestros aliados, que la industria de las telecomunicaciones tiene que actuar de manera concertada, ¿no?, y acompasada, y que son otros los que probablemente entren en nuestro sector. Oye, pues hemos visto muchas tecnológicas norteamericanas, ¿no?, que utilizan nuestras redes y que las monetizan y que montan negocios sobre las mismas, y que nosotros no hemos sido capaces, ¿no?, de capturar ese ingreso. Precisamente eso, a través de los emprendedores, lo que estamos buscando es subirnos a ese carro, ¿no?, y conseguir, oye, esos servicios que han ofrecido otros, poder proveerlos nosotros de manera directa. Y la ultimísima, ¿dónde se informa uno? Agustín, ¿dónde dice, uy, a ver qué hace esta gente, a ver cómo me puedo interesar? Pues mira, tenemos una página web en alayan.com, que Alayan es como se escribe, como se escucha, en castellano, y si no, podéis entrar en cualquiera de las páginas de las iniciativas que yo mencionaba antes, de Telefónica Innovación Abierta, de Guaira, de Telefónica Open Future, y en redes sociales, y justamente, nada, la alianza os lo estoy contando prácticamente en primicia, porque la hemos lanzado hoy, entonces, nada, si entráis en las redes sociales de Telefónica, podréis encontrar links y vínculos a las páginas web. Tenemos una convocatoria para emprendedores abierta ahora, que hemos abierto hoy, y que estará abierta, pues yo creo que hasta finales de mayo, o sea, que a cualquier emprendedor que esté escuchando ahora La Linterna, le animo a que entre en nuestra web y aplique, y tenga acceso, pues, a estos 700 millones de clientes que juntamos entre todos, y a los 50 mercados que os contaba. Agustín Moro, responsable de Alianzas Estratégicas en Open Innovation de Telefónica. Gracias y suerte. Muchas gracias, Ángel, buenas noches. Adiós, buenas noches. Emprendedores en La Linterna, con el apoyo de Telefónica Innovación Abierta. ¡Gracias!